hola gente como esta? aca les traigo un nuevo video se llama tag de whatsapp bueno comencemos uno cuantos contactos tenes? mil no mentira tengo 35 ay muy poco bueno pero menos tengo vamos al numero 2 que mochi usa mas? mochi que uso mas el 7 cuando estas el novio me pregunta estas en casa? y este y foto del perfil foto del perfil llevo esta? aqui esta en la mano derecha la que pueden haber ahi y estado? disponible y fotochap? fotochap? sin querer tener tengo por ahi 2 5 4 por ahi gracias gente por ver mi video espero que les haya gustado y suscribanse a mi canal los quiero mucho gracias 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 gente gracias 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 gente gracias